Por gestiones permanentes sin el afán de controlar el avance del coronavirus en la región Amazonas, el gobernador regional Oscar Altamirano consiguió la dotación de gran cantidad de equipos de protección personal y material biomédico para hacer frente a la pandemia, los mismos que fueron recibidos por la máxima autoridad regional en el aeropuerto de Chachapoyas, en vuelo de apoyo procedente de la ciudad de Lima. En este momento estamos recibiendo nosotros este vuelo que viene de Lima, del grupo aéreo número 8, trayendo todos los insumos, implementos que hemos estado requiriendo, tanto el MinSA, el Salud, los que estamos, digamos, con el compromiso de la emergencia con el coronavirus. Entre los equipos figuran ventiladores mecánicos, balones de oxígeno, mascarillas N95, circuitos para aspiración de secreciones, mascarillas descartables, máscaras de oxígeno aséptica, guantes quirúrgicos, gorros de enfermera, alcohol, entre otros, tanto para establecimientos del MinSA como de e-Salud. Altamirano Quispe informó que los equipos y medicinas permitirán garantizar el tratamiento de los pacientes infectados e intensificar la protección del personal de salud para que puedan atender cumpliendo las normas de bioseguridad. Seguridad